¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos El día 9 de marzo comienza la marcha de la dignidad hacia Madrid Saldremos andando desde el paso a nivel de Santiago el Mayor Únete Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos Día 9 de marzo, paso a nivel de Santiago el Mayor Ante la situación de emergencia social, se hace necesaria la respuesta colectiva de la clase trabajadora De la ciudadanía y de los pueblos Somos el golpe temible de un corazón no resuelto Día 9 de marzo, paso a nivel de Santiago el Mayor Marchamos para decir que no pagamos su deuda Marchamos para decir que la paguen los banqueros y políticos que se han beneficiado Marchamos para pedir el reparto del trabajo y la riqueza Para pedir la nacionalización de la banca Para pedir trabajo o renta social Calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo Día 9 de marzo, paso a nivel de Santiago el Mayor Únete Marchamos para decir ni un desahucio más La vivienda es un derecho, techo para todos y para todas Queremos que se vaya Que por serlo, aunque encarnan lo pasado No pueden darlo por bueno Llenaremos Madrid de indignación y rebeldía el 22 de marzo Luchando juntos Podemos Luchando juntas Podemos Únete Día 9 de marzo, paso a nivel de Santiago el Mayor Vuelvo a pensarte suspenso Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo Queremos que se vaya Marchamos contra los gobiernos de la Troika ¿Qué te parece esto de la marcha de la dignidad? Bueno, pues me parece una posibilidad de cambiar las cosas Un intento de cambiar las cosas Muy positivo, entusiasmante De que surge de la gente y de abajo Hacia arriba y permanece ¿Y qué crees que se puede conseguir con esto? Bueno, se puede conseguir, por un lado Creo que es muy importante Que el resto de gente se visibilice Sí, entonces atraer gente Esa es una razón importante Porque realmente Sí que somos una minoría Entonces creo que es interesante Aglutinar y juntar Y por otro lado, pues cuanto más aglutinemos Creo que más aglutinemos Perfecto, ¿algo más que me quieras decir? Nada más, muchas gracias ¿En Archena o en la región? En Archena, en la región y en el Estado En Archena, la marcha de la dignidad Es un trabajo de una plataforma De un colectivo de mujeres, hombres Y de todos los que se han querido sumar Incluso hemos integrado las fuerzas políticas Aquí de Archena, de izquierda Y entre todos hemos hecho un buen trabajo Hemos hecho una buena recepción Hemos aportado gente a la salida Tanto en Murcia como en Molina Y hemos hecho un recibimiento Que merece la pena Vale, y en cuanto a las marchas De la dignidad a nivel estatal ¿Qué quieres tú decir? Es la reivindicación De la gente cabrea De los que estamos hartos Ya de que no haya una respuesta Lo suficientemente fuerte Para que este gobierno De un paso atrás Si deje de aplicar políticas de recortes Y políticas neoliberales Y es la esencia De los que aún aguantamos Resistimos Pero que cada día tenemos menos aguante Ok ¿Qué crees que puede pasar Un poquito Un poco más ¿Qué crees que puede pasar con esto? ¿Crees que puede haber un punto de inflexión? Solamente habrá un punto de inflexión Cuando le preguntemos a los jóvenes De 18 o 20 años Que qué pasa Y no sepan responder Con palabras de que Esto es una puta nación Nos están quitando el futuro Nos están robando la ilusión Cuando un chaval de 18 o 20 años De los que están ahora mismo Empezando a estudiar O terminando los estudios de bachillerato Responda así En este país pasará algo ¿Algo más quieres decir? Nada Que en Madrid nos vemos El día 22 El día 9 de marzo Comienza la marcha De la dignidad Hacia Madrid Saldremos andando Desde el paso A nivel de Santiago el Mayor Únete Día 9 de marzo Paso a nivel de Santiago el Mayor Ante la situación de emergencia social Se hace necesaria la respuesta colectiva De la clase trabajadora De la ciudadanía Y de los pueblos Somos el golpe temible De un corazón no resuelto Día 9 de marzo Paso a nivel de Santiago el Mayor Marchamos para decir Que no pagamos su deuda Marchamos para decir Que la paguen los banqueros Y políticos que se han beneficiado Marchamos para pedir El reparto del trabajo Y la riqueza Para pedir La nacionalidad El reparto del trabajo